hola hola qué tal cómo están aquí su amiga yuji compartiéndoles un vídeo más en esta ocasión se trata de la suscripción de boxycham así que vamos a ver qué recibí este mes acompáñenme y pues me llegaron bastantes productos de belleza así que estoy encantada con esta cajita el primer producto que yo recibí es de la línea skin coat truflix era pio valiam y un mis es un mis hidratante este producto da a la piel mucha iluminosidad además este es un antioxidante dice que contiene rosemary ginger peppermint y es de damasquera ross este es un mi refrescante que te ayuda a la complexión de la piel su precio es de 35 dólares y pues este producto este tú lo agitas antes y después como de 8 a 10 así como inches de la cara pues lo aplican los flasheas y pues dice que te da mucho brillito te da radiantes y pues es buenísimo para aplicarlo junto al maquillaje lo vamos a ver es este producto que se llama tosh in sol ya sabes que esta compañía hace colaboraciones ya desde hace mucho con boxycham y esta compañía es una compañía coreana y dice gracia purifilter lazy skin balm es un bálsamo para la piel viene bastante cantidad vienen 30 gramos y me encanta la cajita viene color rosado el formato vamos a ver viene así una capita y viene aquí y pues esto parece una crema tiene una mezcla así como aceitosa huele bastante rico y es un bálsamo así que esto tiene un precio de 32 dólares y voy a estarla tratando me encantan saben que los productos coreanos así que rápido que la voy a empezar a usar el próximo producto y estos productos casi no me gustan porque ya tengo bastantes este para sacar este las cejas son de la marca chela chela ya tiene un buen rato colaborando con boxycham y esto tiene un precio de 20 dólares este viene muy sellado lo voy a dañar viene muy pegado pero miren así se ven las pincitas de dónde está poniendo por ahí la imagen y estas pincitas déjenme traducirles dice que ayudan a remover el el vello este para las cejas este para las cejas y eso es todo se llama chela es la lindip saca cejas bueno uno más pues vamos a ver qué más me vino viene también un labial que me encantan estos labiales dice icónic london es de esa compañía tiene un precio de 26 dólares no alcanzo a ver el nombre pero se los voy a dejar por acaso un color un tono muy bonito es este un brillito con iluminador combo y dice que va a poder y brillanteza a tus labios con infusión de biometric peptide y que ayuda al soporte natural de colágeno este da mucho volumen y brillantez a los labios este 26 dólares y pues vamos a ver me imagino que es un brillo con color es un labial es un labial plomping gloss eso es lo que es un labial plomping gloss un labial con brillo eso es lo que es un labial con mucho brillo palettes un dose of color eyeshadow palettes palettes esta marca de 2 a los primeros productos que yo recibí de mi box y fueron esa marca me recuerdo muy bien que fue un labial y pues esta es la palette parece que hay un tonito por ahí que se viene saliendo no la hayan cinco sombritas horneadas este dice que le puedes adicionar un volnés y que vivan como que más un look así bien dark miren este tono es un tono ladrillo un tono a huesito y pues prácticamente se pueden usar también para las cejas inclusive miren este super pigmentado es un café miren bien pigmentado y apenas si le pasé el dedo miren apenas si toco miren super pigmentados los tonos están lindísimos para esta temporada de otoño el estuche este muy bonito viene rock bottom cherry wood el color desert y tealite así que son mate y el precio 32 dólares 30, 30, 60, 80 90, 100, 120 pasan de los 130 dólares además viene la paleta con su brochita una brochita dual para difuminar y hacer miren aplicar la sombra y para difuminar bastante bien estoy encantada ya saben que yo amo la cajita de boxy chan es una de mis favoritas como siempre te invito a que me regales un like compartas este video déjame aquí un comentario ya saben que es un placer que estés aquí nos vemos próximamente en otra suscripción hasta pronto y Gracias por ver el video.